Buenas tardes, José Ángel Martínez de Somos el Espectador. ¿Para ser un país de electores, es únicamente suficiente bajar el costo de los libros? ¿O cuál sería la otra propuesta? Bien, bien, la demostración, la demostración, queremos operar un grupo de fomentíes, trabajo en las normas, el programa que estamos empezando a hacer es ser maestros de gozo de la lectura, transmitirán el concepto de salud. Trabajo de ediciones muy baratas de circulación máxima, regalo de libros, fomento de productos de lectura y salas de lectura regionalmente, un pacto con bibliotecas para mejorar la calidad de las bibliotecas y que no se vuelvan un mundo civil en el que no puedes pasar. Y luego, desde luego, la íntima colaboración con las entidades públicas que tienen que desarrollar el programa pedagógico, el programa, la escritura, la lectura de circulación, cómo cambiar los comportamientos entre la lectura en la escuela primaria y luego para nosotros el supermaquete de llegar a la medicina de Samérez. Hace cinco días empezamos a discutir la sociedad de ir a todos los bachilleres a crear grupos de lectura. Provocativamente, incluso tenía ese título por la colección, pero ya era demasiado, yo que me paso frecuentemente de rosa, me atrevié a lanzar ese título. Se llamaba Los Bíblicos, que ni tus papás ni tus maestros te recomendarían jamás. También será importante hacer llegar los libros a espacios como este, que en otros gobiernos estuvieron cerrados y privatizados. Como el Palacio de Minería, que estamos aquí, ¿creo? Por eso le comento que es importante hacer esto que otros gobiernos no hicieron, como el pasado. Tenemos un programa para participar en 100 libros en México, y por ahí está salvo de que no me dejaran de ti. El programa crece todos los días. Y además crece competiciones gloriosas. Estamos perdidos en Matías Romero, en Guajaja. Y aquí no he ido el libro desde que pasó toda la clóset en 15 años. Vengan y hagamos una tele. Y hoy decimos, mamá, la capacidad modificadora es simplista. Pero nada, vamos, en el movimiento es el intento, pero vamos, así que a volver. Y ahora voy.